que se tiene, casi el 70% está dañada. Por la ubicación geográfica que se tiene, la mayor parte de las carreteras están ubicadas en la parte alta de Mariscal Nieto y Sánchez Cerro. Como sector, tenemos nosotros responsabilidades y también hay un tramo que son de 228 kilómetros, está a cargo de una empresa casa. Hay un programa pro-región, Corredor Vial, ya a partir de enero está la empresa encargada de estos 228 kilómetros e involucra distrito de Carumas, Cuchumbaya, San Cristóbal, Matalaque y Uvinas. Y permanentemente hemos recibido quejas de parte de las alcaldes, pero sin embargo nosotros como sector hemos coordinado. El día de hoy ya la maquinaria de esta empresa ya está en el sector de Guajón, el día de hoy debe estar llegando a Candagua, de Candagua a Matalaque y posteriormente al distrito de Uvinas para poder rehabilitar toda esta vía que por la ubicación geográfica es muy compleja. Y es compleja porque hay permanentemente deslizamientos, derrumbes, caídas de rocas, lo cual debería estar permanentemente en la maquinaria. El otro sector que hemos recibido información y ya hemos intervenido como sector es la carretera, la MO103, que es desde Arenales, Chojata, Yoque, Yunga y Chuña. Nosotros como sector tenemos maquinaria, el día de ayer hemos rehabilitado la vía de Coroise, Yoque y el día de hoy vamos a habilitar lo que es Lujo, Yunga y a partir de mañana Yunga y Chuña. Tenemos un cargador frontal, retroexcavadora y un volquete que están trabajando con equipo técnico de la Gerencia de Transportes y Comunicaciones. Asimismo hay reportes ya en este caso ya de desaparición de las plataformas. Una de las carreteras más afectadas es la MO103. Antes de llegar al puente Coralaque, un promedio de 200 metros lineales ya prácticamente desapareció el tramo de la infraestructura vial. Para ello, el equipo técnico de transportes se ha constituido entre sábado y domingo y hay un informe técnico y ellos recomiendan hacer un enrocado a través de un guío bar. Pero sin embargo, existen vías alternas por el tema, por la carretera de Chirimayune, que es un promedio de 25 kilómetros. Es una vía vecinal, nosotros por competencia no podríamos intervenir de manera directa. Sin embargo, el día de hoy, el director de caminos está en reunión en OMATE con el gerente de la municipalidad, porque es una vía vecinal por IBP, Instituto Vial Provincial, para firmar un convenio y nosotros poder intervenir con maquinaria en ese sector, porque por competencia sí o sí tiene que haber un convenio. Entonces, de igual manera, el tramo de la carretera Puente Chorro-Sihuaya es un tramo muy complejo por la geografía. Ya se ha habilitado de Quinistaquillas hasta Agua Blanca. Se elaboró una ficha de emergencia para habilitar de Agua Blanca a Sihuaya para que los productores puedan sacar por esa vía la M-2006 para la región Moquegua y Arequipa. Entonces, como sector, estamos trabajando de manera coordinada con las municipalidades. Es importante hacer un llamado a los municipios distritales. Ellos cuentan con maquinaria en la mayoría. Tienen cargador y tienen bolquete. Nosotros sí estamos apoyando con combustible y trabajamos de manera coordinada. Creo que es la mejor solución que se está dando y estamos atendiendo en un momento oportuno. De todas maneras, la parte logística siempre hay por la ubicación geográfica un poco de demora y eso pedimos la comprensión de los usuarios, de la población y hacemos un llamado también a la calma a ellos. Porque sí o sí estamos atendiendo a sus necesidades en tema de lo que es transporte. Eso sería con respecto a transportes y comunicaciones.